¿Qué juez lo va a tomar? El juzgado número 2 sigue interviniendo el juzgado de instrucción, pero volvemos a decir de Aymogasta, la cuarta circunscripción, pero está por estas cuestiones de seguridad pública, que hay tanto problema en Aymogasta, ha generado tanta constricción social, entonces se van a recetar acá. Las personas se encuentran detenidas acá, así que se va a recetar acá la indagatoria. ¿Y esto va a ser siempre aquí? No, 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 esta es una situación excepcional, todos los testimonios que se han recetado ya en comisaría ha pasado el sumario al juzgado de instrucción y van a empezar la próxima semana a recepcionarse los mismos testimonios en el juzgado de instrucción. Ya se incorporó lo que ha sido la autopsia, de la cual hemos participado, en la que ha quedado sentado la causal, ¿no es cierto?, de la muerte, que es el traumatismo cráneo encefálico, justamente a pesar de que estuvo cuatro días con dos operaciones de por medio, Franco Nieto. Así que bueno, estamos esperando en recabar toda la información y que verdaderamente los testigos que se presenten sean testigos más allá de claves o no, que van reconstruyendo el hecho, digan la verdad que es lo que nos importa, ¿no? ¿Está utilizado, digamos, la persona, no? O sea, ¿hay testigos que lo han identificado? Se han identificado tres personas que han participado y va a quedar hoy determinado, de alguna manera, tanto por lo que el fiscal como así también el juez, ¿no es cierto?, den en su expedición el grado de participación de cada uno de ellos o la coautoría de las tres personas que se encuentran, ¿no? ¿Por ahora cómo está la carátula de derechos? Por ahora está simplemente como homicidio, porque recordemos que esto empezó con lesiones graves, pasó a lesiones gravísimas y actualmente con el tema de homicidio. ¿Y a dónde tendría que ir, digamos, la carátula? ¿Homicidio doloso? Homicidio, es un homicidio doloso, porque tenemos que tener en cuenta la intencionalidad desde un principio, siempre fue el hecho de producir, ¿no es cierto?, más allá de que un daño, producir un daño en la persona, recordemos que todo se da inicio con una patada voladora, si se puede decir, en el abdomen de él, de una de las personas que está imputada, que tenía botines. Entonces, el que quedó marcado y, bueno, surge de la autopsia esto que estamos hablando. Posteriormente vienen otro tipo de golpes en el cuerpo por parte de una persona de un segundo, que es el segundo detenido, y finalmente, ¿no es cierto?, el golpe fatal, utilizando en carácter de martillo, una piedra. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.